Y le voy a dar un adelanto, le voy a poner a todos ustedes un vídeo de lo que está pasando en Francia. Vamos a poner ese vídeo porque, amigos, lo que está pasando en Francia es ya muy delicado. Dentro vídeo. Ahí lo tienes. Francia está ardiendo, literalmente, más de 900 detenidos esta noche. El país es un caos auténtico, coches destrozados, comisarías de policías destrozadas, asaltadas, han tomado armas. Eso es Francia, amigos. Francia está ahora mismo, ahí lo ven ustedes, cómo están saqueando tiendas, grupos organizados. Ahí vemos sus gritos de guerra. Más semejantes a los de determinados animales que están en la selva. Y cómo utilizan directamente los nuevos artificiales para lanzar a la policía. Miren ustedes, ahí cómo están asaltando la policía. La verdad que es increíble lo que está pasando en Francia. Está fuera de control y esto es consecuencia. No es algo que pasa ahora, sino consecuencia de muchos años, de políticas de buenismo, de políticas donde verdaderamente se ha todo valía, de leyes del menor, igual es como la de España, que son un desastre y solo generan delincuencias. Hay que decir que un tercio, atención, que un tercio de los detenidos y de los que están saliendo a la calle destrozando el país son menores y no se le puede hacer nada. Y todo con la excusa de un altercado, de un señor que se saltó un control de policía y le lanzaron un tiro y murió. Bueno, pues es policía, veremos si ha cometido un delito y para eso hay un Estado de Derecho. No están estos mangutas los que tienen que decir qué ley se aplica o no. Francia es un Estado de Derecho, es una república democrática y tiene sus normas para sancionar a ser policía. Pero amigos, esto tiene muy mala pinta. No sabemos cómo va a terminar, porque lo que se haga se va a terminar en falso. Si no se toman medidas muy serias en Francia y atención que lo que pasa en Francia se puede extender por el resto de Europa. Tenemos al otro lado de Sky a don Carlos Paz. Don Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros una vez más. Ayer estuvimos, don Carlos, tú aquí precisamente usted en el Mundo al Rojo y ya dimos un adelanto, pero claro, ayer por la noche, que ya nos decía el señor Perdiguero que la situación era muy grave, pero no era tan grave como lo que ha pasado esta noche. Toma de comisarías, han sustraído armas, ataques a policía, 900 detenidos de esos 900 detenidos, un tercio menores, que no le va a pasar nada. Media Francia en llamas, la otra media saqueada. Ahora esto huele a conflicto social, incluso a guerra civil, si el señor Macron no utiliza toda la fuerza posible, ya que hay que decir que el monopolio de la fuerza lo tiene que tener el Estado por medio de sus fuerzas de seguridad y su ejército. Absolutamente. Esto ya no son incidentes, esto ya es un estado de caos que puede ser equiparable a la confrontación civil. Esta confrontación civil está siendo posible por la infraestructura y la cobertura que les ha permitido también grupos antifascistas a gentes venidas de fuera, gentes extraeuropeas muy concretas que pertenecen al ámbito geográfico y cultural del Magreb. Y esto se viene anunciando desde hace muchos años. El buenismo, esa corrección política, no ha querido ver que esto podía suceder. Se ha advertido muchísimas veces y lo que me temo mucho es que, aunque haya zonas de Francia ya perdidas, pase lo que pase, y aunque se vuelva a instaurar el orden y la ley, esto volverá a suceder porque el trasfondo de la problemática que está sucediendo es el resultado de una política inconsciente con respecto a la inmigración. Aquí se ha querido integrar a gentes que no se les ha preguntado si se querían integrar, a gentes que son difíciles o acaso imposibles su integración, y el resultado es este. Dos tercios de la ciudad de Marsella perdidas ya en donde el Estado no existe, barrios de París donde no existe el Estado, de León, de Estrasburgo, de Nancy. Esto es un Estado de preguerra que ya advirtieron politólogos de la altura de Jorge Bestringe y algunos mucho más humildes como puede ser mi persona. Hay consecuencias y motivos por los cuales esto ha sucedido y, aunque, insisto, aunque se pudiera policialmente reprimir, va a volver a suceder indefectiblemente porque esto es el resultado de un fracaso de las políticas de integración. Es lo que siempre sucede con las segundas, terceras generaciones de ámbitos culturales que no son el suyo y por un complejo de culpabilidad de las élites rectoras europeas que nos intentan inculcar que nosotros tenemos alguna responsabilidad para estos grupos de gentes que deciden las élites rectoras europeas en que tienen que venir. Este es el resultado de todo eso. Y, don Carlos, en su opinión, ¿qué medidas habría que tomar para que esto no fuera más? Si esto fuera Macron, ¿qué medidas tomaría? Pues, de momento, solucionarlo por medio de la policía y del ejército. ¿Le esperaría usted el ejército? Sí, por supuesto. Y en Europa esto sucede cuando hay algún motivo grave del arma de urgencia nacional se saca el ejército. Aquí en España suena muy feo sacarlo, pero para eso está el ejército, por supuesto. Pero a lo que hay que ir a solucionar es no el cortoplacismo, sino de aquí a 5, 10, 15 años. Y, desde luego, esto implicaría volver a crear toda una serie de políticas de inmigración, solucionar lo que ya tienen dentro y prevenir lo que les puede venir más de fuera. Me temo muy mucho que esto no va a suceder esta segunda parte, que lo van a aplacar policialmente, que lo van a solucionar de manera cosmética, pero que esto se va a volver a ocurrir en Francia dentro de 3, 4, 5 años. Y a lo mejor la segunda vez no tiene solución. Pues, don Carlos Paz, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y, como siempre, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Gracias.